¡Hola amigos! Espero que estén bastante bien, y hoy les segundo trayendo noticias sobre Minecraft Pocket Edition Y justamente ayer, Tomaso Chechi dio señales de vida chicos Y por nada, antes de todo les quiero comentar, obviamente el video de ese alrededor Porque ya ha tuiteado cosas como que se están paseando en bicicleta Y otras cositas, que capturó un Pokémon Pues básicamente chicos, Tomaso Chechi ya saben que salió de vacaciones Pues básicamente chicos, también salen de vacaciones, es un trabajo Y por nada chicos, en esta ocasión pues les quiero comentar de que Tomaso Chechi tuiteó algo bastante genial Antes de todo les quiero comentar, de que vamos por 1500 likes para más noticias En esta ocasión les vengo trayendo este increíble noticias, espero que les guste Y por nada, Tomaso Chechi tuiteó Tuiteó este tweet, y pues nada chicos, el de Twitch dice Estoy en la oficina y solamente jugué un montón de Minecraft para el Oculus Rift Está definitivamente listo para el lanzamiento Para el lanzamiento, como pueden ver chicos Aquí está, pues básicamente para los que no sepan chicos el Oculus Rift O más que todo realidad virtual Y va a ser agregada en Minecraft Pocket Edition Chicos ya saben que Minecraft PC ya está agregada Así que, o sea, no, 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 no es posible O sea, está hablando del Minecraft de Pi Mucha gente va a decir, ah, está hablando de Minecraft de PC No chicos, en Minecraft de PC ya está el Oculus Rift Ya se puede utilizar la realidad virtual, la realidad en 3D y todo eso Y como les digo chicos, seguramente Ya está agregado lo que diciendo el tema del 3D y todo eso de Minecraft Pi Y la verdad es súper padre, o sea, ya va a estar súper genial Imagínense nosotros bien 3D Y bueno chicos, la verdad estaría bastante genial Como pueden ver chicos, esta es la primera señal de vida de las cosas que va a pillar Tomaso, en esta ocasión estamos esperando que nace nuevas cosas, que nace nuevas noticias Y como les digo por el momento, tenemos confirmado, se puede decir, la realidad virtual en Minecraft Pocket Edition Incluso ya en el E3 chicos, pues hablaron de esas cosas Y pues más que todo hablaron de que, creo que hablaron del tema de que vamos a poder modificar el juego Al igual que también íbamos a poder jugar en 3D Que era súper cómodo y que lo estaban mejorando para su lanzamiento Y pues ya, seguramente ya esté totalmente listo Ahora esperemos que, pues más que todo, se ponga a confirmar las cosas que nosotros esperamos Que se leen y todas esas cositas Y bueno chicos, espero que les haya gustado esta noticia Básicamente pues Tomaso y se la ha pasado pues en Tokio Y todas esas partes, la verdad está súper genial Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video Yo me despido, cuídense mucho Ya saben, si quieren que traiga más noticias Vamos por 1500 likes Les traigo esta noticia súper rápida Y más que todo, esperemos que aproximadamente esté confirmando más cosas Así que bueno chicos, espero que les haya gustado este increíble video Yo me despido, cuídense mucho Adiós Antes de todo, les quiero invitar a mi canal de Twitch Donde hago directos chicos, de Minecraft, de PC Y todos esos juegos de PC Los invito, es mi canal secundario Así que vayan acá en la descripción Busquen ahí en la descripción, canal de Twitch O Twitch, síganme en Twitch O algo así, búsquenla ahí abajo Y síganme chicos, la verdad se los agradece bastante Pasen por mi canal de Twitch Así que bueno chicos, yo me despido Cuídense mucho Adiós Chao Chau 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 Chau